qué tal qué tal buenos días buenas noches buenas tardes en la hora que nos estén viendo mi nombre es Iván Yalás y este es el primer programa es el primer programa de esta temporada temporada 1 capítulo 1 cosas de las que no sabemos nada invitado especial René Monge que en un momento lo vamos a tener ahí en cuadro y pues mi amigo Javier Leal buenas tardes buenas tardes parece que ya nos quitaron la sorpresa alguien se aventó y fue el invitado de quién era y no sigue el procedimiento bueno pues sí bueno quedamos pero sí va a ser el 1 se repite se repite 2 del 3 del 4 así como las aguas de jamaica de limón y tamarindo que vendía el chavo que dijo el René que no hay de piña ahí ahí necesitamos acercionar que nos estamos escuchando alguien que nos mande mensajes que nos diga si estamos bien si estamos mal porque sí a ver muchas gracias al estado por ahí pues vamos empezando una vez pero sí qué te parece si empezamos con la sección del aprendizaje del día semana o aprendizaje un aprendizaje échale hoy aprendí en esta vida todo se puede estaba batalla y batalla que tiene mi papelito y quería salir hablando tú y écharle que tú salieras y yo bravo tenía que ver tenías que pensar el camarón la fue anda mal y pues tenía que tú tenías que haber empezado así pues perdón señor no hay dios mío que quise ser mimo échale échale bueno el aprendizaje el aprendizaje del día hoy aprendí que todo se puede estamos batallando para podernos conectar por falta de un cable solución inmediatamente cambiarnos de lugar por otro cable más cortito excelente René aprendizaje del día de la semana no pues yo 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 ayer aprendí que que no debe de jugar fútbol uno cuando somos siete jugadores del equipo en el que digo en el campo siete del campo digo está está muy cardíaco y la situación terminé todo dolorido y sigo igual desde desde ayer hasta ahorita excelente pues sí mira todos andamos doloridos en la rodilla la asiática la espalda la columna el apellido el apellido pues una verdad que sí amanecí muy mal y tú como me deciste eso que no porterías te imagina si te hubieras porteriado no yo si uno a pesar de que gimnasio correr y cosas de esas no amanecí de para el perro es más pero dormí bien bien a gusto dormí pero no ese no es mi aprendizaje mi aprendizaje es que las escuelas privadas son unas hijas de su esta madre con todo es el gasto químico que ganas con todas las pingas por la SFX ahí en la escuela te cobran hasta las vacaciones bueno este es mi aprendizaje hijos de su madre que negociazos y dice que tienes que pagar las vacaciones que negociazos hacen saluda a todas las escuelas privadas públicas y de todo que te quita incluso para que se las pueda aumentar con ganas ah ya fue demasiado ok vamos a empezar vamos a seguir con todo esto rené hoy tenemos un tema muy bueno de hecho no estamos tan preparados pero sabemos que podemos hacer algo aquí con esto vamos a hablar sobre demonología o posesiones posesiones de uy el chamuco que ha sabido todo eso en la iglesia se maneja mucho de esas cosas vamos a entrar teniendo el tema no tenemos mucha información no sabemos mucho de eso pero pero tenemos a Google así es y Google hijo de su madre tiene esas historias que es más hasta hay un libro que publicó un padre que no me acuerdo el nombre sobre demonología y era un padre o sea el vaticano ya los 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 señores de esos hijos es lo que más ganan ok platícanos tú que sabes sobre esas cosas es sobre esas cosas porque no me avisaron que no nos vas a contar mentira o vas a investigar producción producción que pasó que pasó pues es que el señor no mírame mírame acá señor acá acá mijito aquí aquí ajá es una cerveza señor tienda mal no es que cuando es producción se refiere a las cámaras después de que sin meseros como si tuviera un mesero y no producciones luces iluminador el saludo salen a los perros ya nos balconea estés a la rifa del estado así de gol ok rené empezamos al tema porque de monología de una una pregunta que que cuál es la pregunta o sea que de monología se refiere a no sé ya saben crema quiere que le digas algo pues insiste no se expectó yo le pregunté directamente qué sabe respecto al tema ah bueno pues algunas cosas pero me espérate que pasa en lo de los tamales 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 de elote como haciendo publicidad tamalero hay que cobrarle no David staff mire cóbrele ve por el chicken si ya con eso uno de elote de raja para cada quien y ya con eso uno de elote de dulce y uno de rajas y ya con eso de este pues de monología hay mucho hay mucho mucho de qué hablarnos respecto al tema por eso les pregunto que si tienen una pregunta concisa respecto al tema o sea si quieres saber si sé pues sí sé o sea algunas cosas vámonos en exclusiva rené moque es exorcista dirías jajajaja jajajaja ok tal vez la pregunta en casi en sí directamente has tenido alguna experiencia sabes algo de eso una experiencia algo sea grano que digas no sé yo lo vivía y estaba y yo lo hay un iglesia donde vas créeme que algo ha pasado algo ha pasado ahí por ejemplo hablando respecto a esto si pudiéramos pudiéramos ver si esto existe o no y si existe si es algo real existen las posesiones demoníacas existen existen los los espíritus podríamos decirlo de esa manera yo estuve una vez estamos en un encuentro en un retiro espiritual fue un encuentro así lo llamaban ya hace bastante tiempo de eso y estábamos ¿quién es nombre? estamos varios estamos en una iglesia estamos en una iglesia aquí en el centro y acabamos de salir nosotros del encuentro y la liturgia de ese evento era que estabas en un lugar apartado en una iglesia donde no salías a ninguna parte durante tres días nomás no me digas arco y después no y después de eso ya iban y recibían iban y te recibían tus familiares y todo eso era algo muy padre para nosotros para nosotros que nos gustaba era realmente un encuentro con Dios eso era lo que se manejaba y se oraba se estaba ahí en ese lugar o sea para tener comunión con Dios entonces nosotros un paréntesis liturgia se refiere a sistema si se refiere al orden de las es que yo había escuchado liturgia pero en metalurgia ¿verdad? y dije pues tú lo terminas en iría no no y tú lo escuchaste en orgía sí en cada quien donde ya que ese tema va este entonces estábamos en el evento y estamos en el evento ahí ya cuando se estaba terminando todo una una muchacha una joven fue fue poseída por un por un demonio entonces ay güey a ver cómo entonces pero la muchachita un poquito más específico la muchachita empezó a caminar por las paredes así cuatro patas así o sea como si fuera spiderman pero pegada a la pared arriba así la voz se le se le soy tu padre se le transformó o sea y se oró por ella ahí estando estando ahí los pastores o sea cuando cuando se va a hacer una liberación tienes que o sea tienes que por ejemplo sacar a a todas las personas que estaban ahí y o sea sacaron a todas las personas que estaban ahí y se quedaron se quedaron los pastores ahí adentro entonces ya ellos empezaron a hacer trabajo de liberación empezaron a orar el trabajo de liberación viene siendo como el exorcismo es un exorcismo en cuestión de católicos pues nosotros lo llamamos exorcismo lo llamamos en el católico le llaman exorcismo cuando el demonio deja a la persona se le llama que la persona fue libre entonces fue libre del demonio posesivo no sé entonces pasó eso la muchachita brincaba en las bancas o sea iba caminando por las bancas y brincaba y brincaba por cinco bancas y las otras cinco bancas y así iba una chance de meterle al equipo más o menos como cuántos metros estamos hablando de longitud como unos cuatro metros de longitud o sea brincando así eso lo puede hacer Luis yo no iba caminando y boom iba caminando y pum brincaba y pum pum y así si sacaron si sacaron a toda la gente tú cómo cómo lo viste o cómo estábamos ahí nosotros cuando empezó ¿cuánto está en vivo? no primero se les dice mantengan estábamos ahí nosotros cuando empezó eso cuando la muchachita empezó a a caminar por las paredes y todo eso o sea que lo fuerte ya no te tocó nosotros estábamos ahí el orar por ella y todo eso de hecho se salió del templo y se fue ¿vieron qué corretear? fuimos tuvimos que ir tuvimos que ir por ella la devolvimos al templo la metieron al templo otra vez y empezaron a orar por ella entonces ya después de que oraron por ella ya la muchachita fue pues fue libre ¿no? pero sí he presenciado pero cuando fue libre empezó a cantar libre soy libre soy no, no, no no empezó con el banquito no empezó no empezó a cantar libre soy pero pero todavía existía todavía existía la canción esa dijo podrán quitar mi cuerpo pero nunca mi libertad que se pongan y el detalle por el cual sacan a la gente es porque se ha dado el caso de que el demonio oras por la persona y el demonio se pasa de una persona a otra entonces ok entonces esto ya es como muy normal en las iglesias pues no es muy normal de hecho no es algo que se suscite comúnmente en las iglesias pero pero sí puede pasar no es como que cada domingo hay una persona que endemoniada y la liberas no, pues ya nomás faltaría que vamos a tener noche del exorcismo vénganse para acá pero por ejemplo se manifiestan se manifiestan a algo que no les gusta tú por ejemplo algo que es que es peculiar de esto es que los demonios por ejemplo no pueden no pueden declarar por ejemplo que la sangre de Cristo tiene poder y tú cuando notas algo en una persona o las personas se acercan y preguntan que si o sea puedes decir que la sangre de Cristo tiene poder y ahí es cuando de otras formas la sacas a flote ajá y ahí es cuando la persona Javier ahí es cuando la persona se dilo no, no, dilo no estoy de acuerdo pero dilo güey no, no ustedes no me van a decir digas oye pero mira ok está bien lo que tú comentas pero esa es como la prueba máxima a ver no es una prueba máxima sino que por ejemplo es que puede haber conductas de diferentes personas que no que no sean propias pues dentro de la iglesia y por ejemplo una de las razones si nosotros nosotros como cristianos lo vemos de esa lo hacemos de esa manera porque porque un demonio no puede declarar eso un demonio no puede declarar eso entonces a mí me tocó también estar en Hermosillo en una iglesia donde una persona y ahí sí me tocó orar por la persona y la persona fue libre y y estaba orando por ella y la persona estamos orando por ella yo y otras personas y la persona no no era libre se batalló mucho pero no sabemos tú o sea cómo se manifiestan se manifiestan en el ambiente por ejemplo si si está si es un ambiente de en el que estás de oración o estás alabando a Dios o estás en medio de la predicación algo que no le guste o sea que no que no que no le gusta el demonio o sea se va a manifestar o sea va a manifestarse para llamar la atención para que no se cumpla con el propósito que se tiene que cumplir en ese momento entonces una de las una de las formas más fáciles más 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 comunes más bien de cómo se manifiestan es cambiar es que les cambia la voz o sea aquí le llamamos pubertad hablan hablan se lo pasan arriba de la cama y bueno me entienden me entienden hablan diferente entonces al 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 ver eso entonces ya llama la atención entonces ya se va por la persona se trata de meterla a un lugar aislado en un cuartito o en alguna parte así donde la persona no tenga oportunidad de de irse o de lastimar o de agredir a alguien porque esa es otra cosa o sea son agresivos son agresivos y son muy fuertes entonces eh pueden golpearte y no si no te si no si no estás atento o sea la persona puede golpearte hay ciertas hay ciertas eh no reglas sino recomendaciones de que no ores por un endemoniado con los ojos cerrados que no ores con los ojos cerrados por un endemoniado o sea te abieras porque te puede golpear entonces si es algo real es algo que es algo que si es muy real realmente honestamente a la iglesia de mi suegro eh han acudido muchas personas para que mi suegro vaya y ore por liberación de hecho mi suegro ha ido a orar por casas que que se pintan cruces invertidas en las casas aquí en Agua Prieta aquí en Agua Prieta ay güey convertidas en las casas que que la oran por la persona la persona es libre y a los días otra vez vuelve a ser poseída eh entonces ya por gusto no está relacionado a cadenas está relacionado a cadenas y y y muchas personas pues muchas personas no entienden no entienden por ejemplo se les se les dan ciertas recomendaciones como por ejemplo no vuelvas a hacer lo mismo tira objetos que te hayan dado ya sean amuletos o ciertos o ciertos tipos o sea o sea que la pueden haz de cuenta que si recibes un regalo y puede ser poseído va a ser no puede ser poseído tienes que tú 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 como persona no puedes ser poseído por un demonio si tú no abres una puerta entonces eh yo le das la oportunidad si tú no le das la oportunidad ¿cómo sería una puerta específicamente por ejemplo una puerta específica es por ejemplo te voy a decir algo por ejemplo una de las cosas que puedes en donde puedes estar propenso a una posición demoníaca es en una es en una hipnosis porque en una hipnosis tu mente está en blanco tú pones tu mente en blanco no piensas en nada ya no voy a ir siempre yo sé que en las hipnosis sí se puede o sea sí es yo la verdad no creo mucho en la hipnosis ¿por qué? perdón no me ha tocado no de hecho nunca me ha tocado nunca me ha me ha tocado ver así cuando duérmete pero no sé o sea no sé en realidad si es así como que si se duerme o es parte del espectáculo puede ser existen existen ciertos tipos de hipnosis por ejemplo algunos tipos de hipnosis lo manejan los psicólogos para dar terapia ok eso sí es si es no sé para dejar de fumar y esas cosas pues ahí si no no sabría decirte porque no estoy empapado del tema y esa misma hipnosis es la que pues podría ser podría ser similar no sé exactamente si o sea no sé exactamente si existe ese tipo de hipnosis si la practiquen y de resultados no sé pero sé que hay que hay un tipo de hipnosis que se maneja para las para las personas por ejemplo en terapias psicológicas cosas así y y respecto a eso por ejemplo esa es una puerta por ejemplo el declarar el hablarle a un demonio el decir no sé cuando cantas en inglés y no sabes inglés y de repente Dios Dios te escucha Dios es omnisciente Dios está en todas partes Dios te escucha Dios escucha lo que le hablas Dios escucha lo que le oras y escucha lo que hay en tus pensamientos Él conoce tus sentimientos no necesitas tú hablar hablar a voz audible para que Dios te escuche pero un demonio si necesitas hablar en la voz audible para que te escuche un demonio no puede escuchar tus pensamientos un demonio ni siquiera sabe lo que estás escribiendo o lo que estás leyendo la Biblia sabe la palabra de Dios otra pregunta tal vez un poquito de lógica si los demonios en sí no soportan el estar en una iglesia porque las personas que van a la iglesia traen al demonio entran y entran no funciona eso es que es un caballo de Troya no es que no lo soportan eso es eso es realmente no es que no lo soporten o sea hay cosas que no soportan hay cosas que no soportan ellos pueden estar ahí y pueden estar muy tranquilos los puedes ver muy puedes mirar a una persona que va a nosotros nos ha tocado por ejemplo en la iglesia que van personas que van a hacer brujería a lanzar con furos y eso en la iglesia hay personas que van a hacer eso no son personas de la iglesia sino personas que intentan bañar la iglesia pero ¿ustedes no encuentran algo? o no vimos nada señores a mi me ha tocado por ejemplo que estamos en el servicio tenemos un una es escuela dominical se llama es un tiempo de estudio y eso entonces estamos nosotros ahí nos ha tocado estar ahí y que una persona está haciendo conjuros y y estar lanzando maldiciones a la iglesia a al pastor a los miembros esto es algo muy muy real o sea por ejemplo existe una guerra entre el bien y el mal de eso te hablo en la biblia en muchas partes que hay una guerra que hay una guerra espiritual la cual nosotros no podemos ver que por ejemplo si nosotros tuviéramos abiertos nuestros ojos espirituales podríamos ver a los demonios pelear con los ángeles arriba tendríamos que abrir un tercero entonces nosotros por ejemplo sabemos perfectamente que existe una guerra espiritual que así como que así como Dios quiere que así como Dios quiere eh quiere tu quiere tu alma quiere que tú estés con él también Satanás quiere que tú no estés con Dios entonces es una pelea es una pelea por almas eso de realmente entonces si existen o sea que las películas no han dado tan erradas o tienen conocimiento obviamente no han dado tan erradas de hecho hay muchas películas que las hacen Satanistas por ejemplo las películas del exorcismo el exorcismo de Emily Rose o sea diferentes películas que hablan de exorcismo ahora últimamente ha salido una foto donde está el Papa saludando como un sacerdote satánica si no sé si fue italiana debe haber sido italiana no recuerdo el nombre pero una de las inteligencias artificiales que hace eso es la de Da Vinci tú le escribes ahí y le pones quiero que salga el Papa con un Luis Butón y que esté saludando a una edad y te genero la imagen la imagen se la rompió volada que están hablando sobre el satanismo y sobre la iglesia católica exactamente y has de cuenta siempre ha habido como que en las iglesias cristianas siempre se dice en tal iglesia no vamos a decir nombres se menciona sobre el 666 número de la bestia vamos a sacar numerología no pues que mira tal iglesia tal tiempo tal de este mira es este compa la Biblia te dice va a tener muchos seguidores va a ser un falso profeta va a ser milagros en nombre de Mr. Beat cosas así y has de cuenta puede ser como este como algo así y todo has de cuenta toda la numerología apunta para donde mismo y luego de repente salió eso y luego todos los cristianos y Dios sabía y quien se que porque muchas personas no saben que es inteligencia artificial que hizo el ok pero yo lo sabía yo sabía que es acá pero o sea mucha gente por haber pues mira juegan la ouija juegan esto no pasa nada es el whatsapp del infierno vamos a ver que onda ahorita que hablaste de la ouija yo tuve una una experiencia antes de ser cristiano yo nunca nunca jugué la ouija nunca he jugado la ouija pero pero mis primos mis primos si la jugaron y la jugaron bastante tiempo de hecho estos iban hasta el cementerio jugar a la ouija pero pone bueno el asunto pero de este pero si a mi fíjate yo si fui testigo de que por ejemplo ellos tiraron la ouija y volvió a aparecer en la casa claro claro mira yo tengo una experiencia nosotros tenemos una experiencia hace muchos años cuando nos llevamos ahí en la 8 adquirimos una ouija esas de madera y todo ¿dónde la adquirieron? en las santerías que están por las 6 ahí en el medio eso va tú es de 2 ahí ven ahí la adquirimos nos la compró en la danira si te cuesta no la conociste y hazte cuenta que pues la jugamos fíjate en el panteón y pues y pasaron muchas cosas que que nosotros vimos ahí pero la gente preguntamos afuera y no o sea estaba un día estrellado y luego empezamos a jugar no funcionó empezamos a jugar no jaló seguimos jugando no jaló el asunto de esa madre que trae atrás trae unos versos que los tienes que 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 declarar o sea los tienes que leer y decir en español o en latín en el idioma que compra la wika pues eso está en español ok no 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 latín pues no o sea si la pones en latín pues no hubiéramos podido jugar o sea esa es la la traducción quien chingas sabe latín por lo menos que yo conozca no bueno el caso es que ya no mi ni patín ya si el google sabe latín si si el google no pero en ese tiempo ni ni redes sociales había el asunto que si no se recitó y nosotros clarito vimos que se nubló pureció todo hicimos nuestras preguntas babosas hubo una que preguntó cuándo se iba a morir y ahí se quedó no hizo nada pero se puso a llorar nosotros no vimos que se viniera el tablero para nada ok entonces ella si vio que se movió y le respondió y se puso a llorar y de ahí fue donde ya nos fuimos se acabó y en sí en sí todos hicimos preguntas babosas menos esta persona el asunto que pasaron que serán dos años y tuvo un accidente y quedó cuadripléjica primero y después murió a los meses creo después del accidente pues algunos se saben la historia pues van a recordarnos quién es pero pues por respeto pues no vamos a decir su nombre el asunto que dices tú no funciona pero sí hicimos eso de que la tiramos la regalamos la vendimos y no nos fuimos deshacer de ella hasta que una persona hermosillo que es amiga mía me dijo oye me la regalas y lo te la regalé el asunto que para deshacerte de la ouija la tienes que regalar y el que la acepta la tiene que aceptar siempre y cuando la acepte esa ouija se va y te deshaces de ella y ella ya sabía entonces ya la regaló un hermosillo otra vez no lo usó solamente la obtuvo y luego la regaló y después me explicó cómo está el asunto ¿qué te explicó? pues que la ouija para poder deshacerte de ella no importa que la queme una vez con curada no porque si compras una ouija y la quemamos ahorita no pasa nada se quema es un pedazo de madera pero si no le haces el si no lees los versos que trae atrás ese es cuando sucede la magia y es antes tienes que ser antes de jugar entonces cada vez entonces cuando cuando haces preguntas pendejas esa cosa es inocente pues porque preguntas pendejas la responde el asunto cuando te metes con algo que en realidad no quieres saber y entonces es cuando te trauma ok pero mientras por ejemplo si la tienes ahí en tu casa ya la adquiriste te aventaste el guajara májara pájara y luego ya la tienes ahí en tu casa no pasa nada o sea o si pasa algo como que de repente no se buvo esas son las puertas de las que yo hablo ajá si si esas son las puertas o sea abrir una puerta ahí estás abriendo una puerta por ejemplo el hacer una el abrir una puerta el conjuro yo no sé exactamente qué es lo que dice pero debe ser una invocación algo parecido eso es lo que me refiero cuando tú eres una puerta cuando tú eres una invocación tú estás aceptando que un demonio te posea entonces porque tú estás jugando con eso realmente es un tema es un tema muy amplio o sea es un tema demasiado demasiado amplio y y por ejemplo cuando tú cuando tú tienes una una un acercamiento al mundo espiritual te vas a dar cuenta de muchísimas cosas por ejemplo lo que dices tú miramos que era de ahí y se oscureció no no de allí era no sé se nubló una noche estrellada ajá y se nubló y se nubló entonces a esas son las puertas a las que yo me refiero que tú tienes que abrir para poder ser propensos a una posesión demoníaca volviendo a lo que a lo que dices ahorita lo que pasa ahí si pasa algo si tú tienes un determinado tiempo una huija invocada porque tener una huija es una cosa tener una huija invocada es diferente entonces determinado tiempo que la tienes se supone que termina termina provocándote un accidente asfixiándote matándote el caso es que no te puedes quedar mucho tiempo con una huija invocada la tienes que deshacer de ella y la manera de deshacerse de ella según me contó esta persona es regalándola pero no nomás yo te la regalo con la mala fe sino que ella me dijo me la regala y entonces yo la regalé pues dije pues yo si no nos podemos deshacer de ella entonces esa es una persona que ya sabía como si y está por ejemplo está interesante el tema y es muy amplio como yo ser también hay otras cosas por ejemplo yo tengo una experiencia con una persona que esa persona no estás ¿cómo no estás haciendo las cosas? mira me dice es que hay un problema el dinero no te va a rendir si no pasa esto si no haces esto y esto y esto y yo ¿por qué tengo que hacer eso? no debo de aprender administración antes de pensar en pedirle esto a sutanito a menganito no me dice es que no funcionan las cosas así y yo tengo pues es recurrente mi problema de dormir pero hay veces que yo duermo hubo un tiempo en el que dormía y de repente me despertaba así sobresultado y cosas así y la misma persona me dijo mira vamos a hacer algo me dice ven para la casa me dice nada más y huela y fui a su casa y te abrió una puerta no entiendo yo tengo muy poquito conocimiento con respecto a eso de hecho siempre he tenido como que ciertos respetos porque no sé pues y lo que no sé pues me dijeron que él me ha callado pero fue algo así como que un aquí en la frente un para estar bien tranquilo y un que no te imaginas un sueño así tremendo de donde yo se hipnotizó pues no sé si en realidad funciona así y este empezó lo mismo de que batallaba para dormir o empecé a entender otras cosas como por ejemplo de que grandes cosas que yo veía o que yo sentía eran por las cositas que estabas haciendo mal algo así como que la estás arriesgando en esto mira por esto te pasa esto porque te estás arriesgando en esto y una vez en una ocasión estábamos platicando así era noche había algunos amigos y luego dijo ¿qué me está? ¿qué me está? es que llegó alguien ahí y estamos hablando de que no es una persona que me dice no me dice es que alguien está mal aquí me dice algo va a pasar me dice ¿cómo sabe? era adivino no sé me dice simplemente vi a alguien siempre que ves a una persona así me dice en la noche es una muerte nada más puedes correr simplemente con decirle hey déjame dormir o déjame estar a gusto y yo hazlo madre es de huevos y le hace cuenta que es así yo en mi casa me quedé así capaz de que le digo eso y yo venga no vine por ti pero órale le toca a ti para que te quite entonces a lo que voy es que yo vine de pasada cabrón son cosas que uno no entiende pues demonios monología brujas santa muerte viste lo de la santa muerte ya se volvió algo así como una iglesia de la santa muerte hay una iglesia donde van a adorarte no mames hay hay pinche religión de maradona que no hay o sea eso es que voy son cosas bueno pues maradona ojalá no si si hay pero por ejemplo en este caso las personas como dice rene que van y hacen concurso a la iglesia que es o sea dime como sería como si yo me pusiera en el caso de ellos no porque yo creo en dios yo sé que estando bien con el papá dios todo va a estar bien yo siento todo bien pero por ejemplo esas personas que son simples personas y digo pues sería como si yo me pusiera pelear con el jefe del ebonor para que me van a correr o sea deja tú aparte el esta muerte también esas las casitas que estaban aquí en aquí de estar en el en el camino viejo a cananea así es que no puede ser una casa grande que mi casa se me hace es la casita para la santa muerte o sea respetamos sus creencias todo bien pero en realidad no si no puedes comprender a tu hijo a tu hija que está creciendo eso es lo que le y mira por ejemplo respecto a lo que dices que a ti te pasaba o no sé si te sigue pasando que no puedes dormir que sientes que alguien te despierta o algo así eso se llama opresión así como la opresión opresión y es opresión y es opresión y es opresión demoníaca o sea son 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 cosas que no se deben de tomar a la ligera de qué manera por ejemplo dices tú pero yo por qué puedo ser oprimido o yo de qué forma puedo ser oprimido y pudo haber algo algún objeto que te regalaron alguna cosa que está dentro de tu casa que tú no te has dado cuenta que eso fue santificado o fue santificado o fue declarado o exclusivo para algo por ejemplo dices tú no pues ese día dormí bien a gusto o sea sí posiblemente puede ser pero después ya pasó esto pasó el otro pasó acá pasó allá mira yo te voy a decir una cosa yo mi fe mi manera de creer mi manera de pensar es que es que yo puedo 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 decirte que que nadie absolutamente nadie tiene el poder ni la sabiduría para decir cuándo tú te vas a morir y cuándo no sino Dios solamente Dios claro si estás si estás tú por ejemplo relacionado con 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 personas que que son que son personas personas que tienen una pistola y te van a decir te vas a morir ahorita pactos o trabajo o trabajo con satánico vamos a decirlo de esta manera por ejemplo ahorita lo que dice Javi dice Javier no pues a mí me me deja como que onda no o sea como me voy a poner con el jefe de y se está refiriendo de como una persona común y corriente va a ir a lanzar conjuros a la iglesia de Dios a eso es a lo que te está refiriendo a eso me está refiriendo pero es que si es como son los ataques por ejemplo se creen que todos lo pueden la persona que está lanzando conjuros no está lanzando conjuros para atacar a Dios está lanzando conjuros para atacar a la iglesia a la gente que adora a Dios entonces eso es diferente entonces por ejemplo tu defensa la biblia dice en una parte dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados y potestades contra huestes que habitan en las regiones celestes eso es lo que dice o sea te está diciendo tu lucha no es contra las personas tu lucha es espiritual esa es tu lucha y como haces una lucha espiritual orando esa es tu defensa orar para que para que Dios obre para que Dios se encargue entonces como liberas a una persona orando declarando la palabra así es como las personas son libres hay personas que son que son liberadas que son libres y hay personas que no son liberadas porque no quieren ser libres porque Dios por ejemplo te da un libre albedrío o sea tú puedes decidir lo que tú quieres entonces como tú vas a ser libre a fuerza si no quieres serlo o sea hay personas que si quieren ser libres y por eso es que son libres pero hay personas que no son libres porque ellos quieren estar así porque ellos se sienten a gusto así si pues en una comodidad no sé quien sabe que beneficios tendrá algún pacto alguna cosa que ellos hicieron algo les benefició porque no cualquier persona va a decir ah no pues me voy con el diablo pero aquí en la tierra voy a ser no sé presidente quien sabe alguna cosa depende de tener sí los pactos son pactos y la verdad y la verdad por ejemplo lo que dices tú por ejemplo una cosa muy muy coherente lo que acabas de decir ahorita que no que para que te vaya bien para que tengas más dinero para que eso tienes que hacer esto y tú dices no tengo que ser un buen administrador y exactamente eso es lo que tienes que ser para poder tener para poder tener para poder generar riquezas tienes que ser un buen administrador y administrar correctamente lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha puesto en ti y es obvio o sea de hecho como quisieras sería como ok quiero ser un rico y poderoso y acostado en la cama pues no o sea la cosa es que si quieres tener algo tienes que chambear tienes que administrarlo tienes que ir trabajando y tienes que seguir trabajando más porque eso de de ¿cómo se llama? hay una ley de atracción mental y que lucha por yo no creo en nada eso bueno hay una hay una que se llama paréntesis espérame tantito ahorita esas cosas de que lo que piensan lo atraen no mames fuera millonario yo pienso mucho en el dinero y que me caen unos pacones de cielo y no veo caer nada esa manera es mentira es pura falsedad la ley de atracción no existe no sirve no funciona la he la he aplicado la he deseado la he ¿cómo se puede decir? cuando la he declarado así de que ojalá que me voy a encontrar unos billetes ahí porque se supone que la ley de atracción es porque lo deseas y va a venir que lo deseas con tanta fuerza te va a venir entonces no es cierto no con que lo desees va a venir o sea tienes que desearlo y luchar por él porque si no luchas por lo que deseas pues están de chingados y aún así cuando luchas no va a ser fácil porque va a haber otro güey que también lucha y el que luche más fuerte va a ganar y esta cosa no es de que el que más lo desee si fuera así créeme que olvídate que no mejor ni te cuento eso es a lo que voy pues como consejo los niños chamaquitos que van creciendo y que dicen no yo algún día voy a tener un mustang voy a tener un camaro voy a tener esto voy a tenerlo cabájelo puede desearlo con todo su corazón puede pedirle al universo si así lo desea universo es que yo ocupo esto es que yo quiero esto es que yo necesito esto puedo hacerlo pero al final del día todo es trabajo es trabajo duro es levantarse en la mañana chingarle es ir a aguantar al jefe es aguantar al jefe a regresar a veces no comer bien a veces seguirle chingando a veces trabajar finas de semana tiempo extra a veces es quedarse para poder tener algo más para tener pendientes para que salga lo del camión lo de la gasolina no sé independientemente de lo que tengas que hacer pero al final del día todo es trabajo porque puedes decir lo que tú quieras lo que tú quieras lo que tú busques lo que tú desees lo que es más el universo se dice hay una frase en un libro a mí me gustan mucho los libros de Pablo Coelho que dice que cuando deseas algo con todas tus fuerzas el universo conspira para que lo logres pero también hay otra frase que dice que puedes decir lo que tú quieras pero al final del día si no te haces algo para conseguirlo pues no lo vas a obtener entonces todo se reduce prácticamente a lo mismo trabajo duro ganancias buenas tirarse de panza pues no hay ganancias si no hay nada puedes estar dejando lo que quieras pero pues al final no pasa nada regresamos a los ustedes se me pierden y cuál es el tema güey es que tú también te agarras y te avionas y un nacizo que ves el universo y que no sé si si es que me acordé pues y cuál es el tema con los exorcismos huijas y todas esas mamás no, lo que hago René y hay alguna persona que soy el menomero para que haya tienen un pistolero que busquen a don Juan él es el bueno regularmente regularmente un pastor de alguna denominación está listo para hacer eso o sea un pastor está listo por ejemplo a nosotros nos ha tocado vivirlo verlo que denominación pastor de una denominación sería como hay pastores pequeños así como como la católica funciona pastor no, de alguna denominación cuando hablo de denominaciones por ejemplo me refiero a que hay iglesias hay iglesias adventistas iglesias metodistas de alguna rama de la cristiana de alguna rama de lo evangélico deberían de estar listos para hacerlo por ejemplo a mí me ha tocado que han llegado por mi suegro para ir a orar por una persona endemoniada por una casa y que le dicen o sea realmente la verdad pues ya fueron los sacerdotes y la verdad no han podido hacer nada entonces mi suegro sacerdote cero ahora cristiano y pues y pues la verdad o sea si las personas son libres y sacerdotes estamos hablando de padres padres católicos padres católicos padres católicos regularmente le sacan o sea esa es una verdad o sea y honestamente no más para las películas son buenas y honestamente uno tampoco está esperando mal ay ya me toqué un exorcismo ahora o sea no es como que no es como el que el pan nuestro de cada día eso o sea no estamos esperando eso pero cuando eso llega pues hay que pues hay que afrontarlo y hay que darle entonces no tenemos a una persona que digas ah no este es el exorcista de la iglesia cristiana este es el exorcista oficial de hecho hasta un miembro de la iglesia si tiene una buena comunión con Dios si sabe cómo hacerlo lo puede hacer o sea no necesariamente tiene que ser un pastor en sí no hay unos pasos que no no hay una categoría específica para eso no hay no existe una escuela para 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 por ejemplo un curso que tengas que llevar para poder ser exorcista porque en las películas en las películas en los católicos se supone que hay una rama que se está dedicada si si se supone en las películas o sea obviamente por ejemplo hay una área hay una área que cubren ciertas personas que por ejemplo se le llama el área de guerra espiritual por ejemplo que son personas que están orando constantemente por el pastor por la congregación por ciertas cosas que que están un poquito más despiertas en eso o sea no más despiertas sino más empapadas de eso o sea que están listos para cualquier cosa que por lo menos que tienen experiencia sí claro o sea que tienen experiencia en el tema que saben discernir o sea cuando una persona realmente está está poseída o cuando no está poseída entonces sí existen personas como tal que se dedican a eso podríamos decirlo de esa manera que sí sí hay pero sí sí hay o sea no es una escuela pero es una es un estilo de vida o sea eso es pero no es una escuela yo fui o sea que en cristianos también hay un constantín ahí por ahí sí sí claro todos tienen que estar preparados cualquier cosita yo fui en una ocasión en varias ocasiones fui a una iglesia estoy hablando ya de Chihuahua bueno yo fui de Chihuahua por Chihuahua entonces en esa iglesia había un punto en el que en el que estaba como que máximo furor el sermón y luego las alabanzas y de repente unas señoras empezaban a hablar así medio rarito pero convulsionar pero no 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 como convulsionar no sé sino como bailando así hablando así medio raro uno lo ve si en arameo y por eso si no lo conoces está hablando lenguas porque habla de que hablan lenguas y cosas pero lo ve si algo así pero no como tú lo dices de que estaban como agresivos o haciendo cosas sobrenaturales eso es diferente se me hace pero llega este punto de tal leucoria del momento que no podemos hacerle así porque no sabemos cómo vamos a alabarlo vamos a hacerle así y llegaba por ejemplo un pastor así porque me tocó verlo de esos de los que tocaba ándale así ándale pues pero así lo agarraban así y terminaba en el suelo la señora y después de eso pasaba así así como que bien bien que tan cierto es eso o es parte de es un show o es parte de la euforia es un show o sea por ejemplo hay una parte en la biblia que dice que que si no hay interpretación de lenguas que no hables en lenguas para no tener confusión o sea porque así nadie se edifica pues o sea por ejemplo hay muchas personas que sí son son amantes de eso que les gusta hablar en lenguas que oran y que y que empiezan a hablar en otras lenguas y todo ese rollo pero lo que lo que dices tú tienes toda la razón y yo y yo comparto eso y es que si tú llegas si llegan unas personas que son nuevas en el evangelio que no conocen nada del cristianismo que no entienden que existen las lenguas y todo ese rollo causas confusión puedes verlo como algo raro puedes verlo como algo raro como algo extraño y las personas se van pero por ejemplo hay veces que así se manifiestan de esa manera los demonios también o sea hay veces que se manifiestan puede ser que sea un caballo de troya es que realmente así es como así es como se maneja o sea realmente así es como se maneja o sea que hay que el enemigo lo vemos de esa manera satanás en la iglesia cristiana se infiltra a la iglesia o sea de esa forma para hacer precisamente eso un caballo de troya y destruir la iglesia entonces respecto a eso respecto al tema de los de las personas que son los evangelistas los que oran los que te ponen la mano en la cabeza y te tumban y eso es algo que es algo que nosotros lo vemos como una llenura del Espíritu Santo realmente cuando tú eres lleno en la presencia del Espíritu de Dios no puedes sostenerte de pie ¿alguna vez te ha pasado eso? sí me ha pasado me ha pasado en repetidas ocasiones varias veces y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo tú no puedes estar de pie o sea es algo que te es algo que te como que te desfuerza te relaja tanto a mí me tocó una vez caer al piso y caer con la cara en el piso no me hice absolutamente nada no me sangré no me golpeé no nada realmente no me no me pasó nada no me dolía o sea siendo honesto porque te dijeron siendo honesto no no o sea una persona fue oró por mí y me puso la mano así y nada más me hizo esto me puso la mano así en la frente los dedos así en la frente y yo me fui para enfrente o sea no me fui ni así ni me caí de los días sino que me fui para enfrente como tabla no me detuvo porque como estaba una persona atrás de mí pero pero yo no me fui para atrás yo fui para enfrente entonces como el chiste me tienes confianza sí aviéntate para atrás y punto te tiraste algo 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 así similar fue pero no realmente fíjate que no me dolió ni nada o sea no me no me lastimó ni nada no sentí dolor no sentí el golpe no sentí nada nada sentí o sea caí fue todo después ya me pude parar me pude levantar y ya todo normal como cualquiera como cuando como antes me he cerrado los ojos como si fuera llegando te da una paz una tranquilidad o sea es algo es algo que no no se puede explicar o sea necesitarías necesitarías vivirlo necesitarías vivirlo de otro tema bueno está más o menos relacionado conozco una persona una personita saludo Saraceli que dice que que ella puede ver a personas que no están veo muy arriba y cosas así una vez me tocó verla como estaba platicando con una niña supuestamente que y digo o sea que se da el papelazo también claro o sea haz de cuenta cánganse para allá porque si no si no estás aquí la niña no se siente como de serano fat si yo ay caramba pero yo no veo nada pero pues vamos a dejarla a darle ese espacio el asunto es que ella estaba hablando y fijo ay que se saque ah que bueno y yo y no es la primera vez se da cuenta pero ella tiene problemitas ahí está medio que diferente pero te digo o sea ver esas cosas no es la primera vez que me toca verlo también me ha tocado ver a personas que dice nunca le tengan miedo a los muertos ellos no te hacen nada es más aquí a un ladito está tu papá y cosas así ves respecto a eso que nos puedes comentar René tú que es un poco que has estado en la iglesia imagino que te ha tocado ver algunas cosas mira no podemos no podemos no podemos saber exactamente si la persona tiene contacto con personas que están muertas eso no lo podemos saber ahora hay que ver pues no encuentro la forma de 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 decírtelo de decírtelo de otra de otra manera con palabras con palabras yo creo que lo más pero hay que ver si la persona no está tan bien medio chiflada o sea bien de sus facultades tenemos que tenemos que ver si la persona está bien de sus facultades mentales que la persona no sea esquizofrénica esa es una cosa esa es una cosa que que también es parte es parte de una esquizofrenia no y muchos dicen no que es que ese esquizofrénico tiene un problema psicológico mi esposa es psicóloga y y realmente la esquizofrenia está relacionado a una a que la raíz de eso eso fue también fuera de la matriz es como una es como una posesión demoníaca podríamos verlo de esa manera hasta el cierto el mismo si o sea de de el tener un amigo imaginario el ser de doble personalidad todo ese todo ese tipo de cosas todo lo que todo lo que lleva a lo que a lo que es espiritual o sea a la a la a una vida espiritual a cosas espirituales ahorita la sociedad trata de minimizarlo y trata de de decirte que no que el ser de una doble personalidad es ser bipolar que el que una persona quiera matar a alguien pues es que es una persona esquizofrénica tiene una tiene una tiene un problema mental tiene un problema en su en su en su cabeza y tratan de 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 llamarlo de cierta manera que no se escuche tan gacho pero realmente nosotros por ejemplo al menos yo lo veo como que está relacionado a lo que podría ser una posición demoníaca entonces por ejemplo dicen no que esta persona habla con una niña claro te preocupes aquí también está tu papá y como sé que está mi papá y me explico para empezar ahora los demonios pueden tomar sin la apariencia de una persona que ya no está y puedes ver sí exacto o sea que pueden plagiar y pueden tomar la apariencia de una persona que ya y llegar así por él tú puedes pensar ah no se me apareció mi papá llegar y abrir otra puerta como dijiste exactamente entonces era un demonio entonces ya tú empiezas a convivir y ese tipo de cosas sí sí pues ya con más confianza y así es no pares mi jefe si es cierto o sea tu tío tu vecino o el amigo que se fue exacto me vi como intocable viste el amigo este tenemos rato ya hablando ah bueno yo tengo una idea para cambiar el tema me acaba de ocurrir yo te quería que dijiste eso mira la vez pasada hablamos de lo que eran los ellos y ellos y ellos y toda esa mamá los géneres lo que en sí en sí en la iglesia de cristianos como ven ese aspecto porque en la católica yo ando doblando la manita y a casa entre parejas iguales y todo eso pero por ejemplo en el dado caso de que en tu iglesia existiera una pareja que son homosexuales los dos no tengo nada contra ellos pero quiero saber si se pueden casar en tu religión en la religión que tú lo mira mira de que si se pueden casar o no se pueden casar a nosotros la biblia por ejemplo la biblia nuestra regla se dice que es la es la ley que nos rige entonces por ejemplo pensamos relacionado a eso que existen personas que pueden que por ejemplo que dices tú no pues pueden querer casarse personas del mismo sexo hombres con hombres mujeres con mujeres nosotros no estamos de acuerdo en eso porque es algo que la biblia reprueba entonces sí sí de hecho la católica hasta hace varios años también lo reprobaba pero ahorita ya dobló las manitas y es que es que existe una campaña bien grande Iván respecto a eso demasiado y muy grande me refiero apoyada por personas con mucho dinero es una campaña que está apoyada con personas con demasiado dinero personas que que son influyentes en el mundo en la sociedad y eso y eso está siendo y eso está siendo una un bombardeo constante a las redes sociales a absolutamente todo entonces necesitamos por ejemplo ver las cosas por ejemplo hay personas que se perciben ahorita mujer o hombres que se perciben mujer hay trans trans ¿cómo se les llama? no no es transexuales es trans especie trans especie así lo llaman son personas que se ahorita prácticamente tú dices una palabra y lo le pones después trans o antes trans y luego una palabra que tú quieras y ya es un ya es un nuevo género eso no hubo sexo o lo que sea pero ahora va cambiando ya nos dijiste que en la iglesia en realidad donde tú estás no está de acuerdo ¿no? pero ahora ya hablando de lo que es en el mundo entero haz de cuenta comentaba yo una vez pasada que hubo un vato que se convirtió en mujer y luego fue y boxeó con ganó la pobrecita la mexicana desgraciadamente y le puso una madriza y era semifinal y le puso una madriza y luego fue y ganó la final entonces o creo que era la final bueno por ahí va la historia el asunto es de que ella era trans en España ya por aquel lado porque por allá están muy jodidos en ese aspecto y ya te cuentas que era un mundial pues entonces madrió a la mujer esta mexicana que ella iba con toda la fe y pues obviamente si se hubiera enfrentado a una mujer también no hubiera podido perder pero también no hubiera podido ganar pero la verdad así enfrentarse a un hombre a los golpes una mujer tiene muy bajas posibilidades de ganar a un hombre véanlo por donde lo vean pero ya a la hora de pelear un hombre tiene más fuerza tiene más pues no sé es más mañoso hasta para pelear o lo que sea o sea nada más hablando respecto a fuerza sí sí es demasiado ahora ya se me olvidó hasta para lo que iba güey pues nomás por darte la explicación bueno el asunto el asunto de lo que quería decir yo es que por qué si ya hay tantos géneros por qué quieren ingresar a otro género pues que ingresen en los trans que hagan una liga de fútbol trans y se metan ahí porque digo digo si no quieren tener repercusión ni nada yo no estoy en contra de ellos o sea pueden hacer lo que sea en su culo un papalote pero por ejemplo está mal que oye yo soy trans y voy a jugar a la liga femenil te apuesto que quedo goleador güey en la primera temporada sí sí claro obviamente pero pues si quieren ser así si quieren participar así por qué no mejor hacen una liga trans y se van a jugar trans contra trans como juegan mujeres contra mujeres y hombres contra hombres sí mira por ejemplo hace poquito miré una noticia en España de un hombre ¿estabas en España? que golpeaba hace poquito una noticia que pasó algo de algo que pasó en España yo pensaba que era como yo iba a España cada fin de semana de un hombre que golpeaba a su esposa la golpeaba la maltrataba la muchacha la mujer fue y lo demandó fue y lo denunció pero el hombre este un día después fue al registro civil y se cambió el género ¿es el mismo caso que comete? claro que era mujer entonces ahora lo que el hombre hizo ya estuvo ya quedó libre una droga no hay que perseguir una mujer le pegó a una mujer cambió cambió de delito era de agresión a ¿cómo se llama? a violencia a violencia intrafamiliar algo así a abuso obéstico pues es que mira honestamente si se hiciera así como tú lo dices de que siguen su propia liga es más siquiera que hiciera su propia colonia tal vez su propia ciudad ya sea los planetas los planetas los planetas o ambisexuales o ambidiestros o no sé cada quien hey wey yo soy ambidieyes miren tenemos un ambidiestro que te gusta por todos lados bueno pues si eso pasara mira simplemente junta a tres mujeres en una casa y déjalas una semana una semana ahí encerraditas que no sean parientes obviamente no que sean parientes te apuesto que dejas a tres mujeres en una semana y en una casa de encerradas o algo así es más no lejos tres días te apuesto que llegas y no es que aquí ya está pues si es que nadie quien sabe que no se baña no que es una patota pues estás así porque las mujeres son mujeres independientemente de las pongas si así digan que yo voy a usar pantalón voy a usar falde son mujeres con todo respeto para las mujeres pero llega un punto en el que simplemente entre ellos no se aguantan simplemente porque se dice mucho las mujeres dicen mucho no es que entre nosotros somos bien cabronas podremos hacernos daño digo rasguñarnos adriarnos pero nunca hacernos daño por ahí va y entre hombres por ejemplo pones a tres hombres que se sienten mujeres en un lugar y va a pasar lo mismo ¿por qué? porque a fuerzas a fuerzas a un hombre le hace falta una mujer y a una mujer le hace falta un hombre se complementan o sea nos complementamos yo honestamente yo no podría vivir sin mi esposa para empezar soy muy inútil para empezar ¿no? o sea ya si nos vamos a más necesidades y cosas así ya podríamos ver las cosas de manera diferente tal vez sobrevivas sin mi esposa pero si tuviera otra esposa porque en realidad no es como que me voy con mis amigos llega un punto en el que venga mi compañero le dará un abrazo y dice ¿a qué sé usted? ¿por qué? porque las mujeres y los hombres se complementan o sea pueden poner miles de géneros transgéneros supergéneros ebrigéneros no sé pero siempre va a ser lo mismo una mujer necesita un hombre y un hombre necesita una mujer pase lo que pase es más mira lo de las lesbianas ¿cuántas lesbianas solicitan los servicios de un hombre porque quieren embarazarse? porque en realidad la mujer su cuerpo le dice mi hijita hey necesito ¿qué ondas? ¿cuándo? y saben bien que entre mujer y mujer pues nunca va a pasar tal vez en su momento le quitan las ganas nomás sí y no creo que le quitan las ganas entre hombre con hombre también nunca va a pasar y todos los hombres a fuerza o sea yo no conozco una persona que así directa o indirectamente no esté pidiendo ser papá y conozco muchos papás que hubieran deseado no ser papás pero no no va a pasar eso o sea siempre siempre vas a ocupar o sea papá Dios es una máquina perfecta y te dijo sabres ahí está yo pienso que si yo pienso que si por ejemplo si Dios estuviera de acuerdo en eso pues entonces no hubiese creado a Dan y a Eva en un principio por ejemplo ahorita tú por ejemplo yo yo sin mi mujer o sea no soy nada o sea Dios lo la denomina a la mujer a la mujer que nosotros tenemos a nuestro lado como nuestra ayuda idónea o sea como nuestra mejor ayuda entonces por ejemplo respecto a lo otro yo la verdad o sea hablando ya un poquito más un poquito un poquito más 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 no sé como como no nos va a ver nadie un poquito más de libertad yo pienso que ese tipo de prácticas son más que otra cosa vaquetonadas podríamos decirlo en otros términos porque porque por ejemplo una cosa que en la cual yo no estoy de acuerdo están diciendo no que igualdad de género aceptar o sea yo no voy a aceptar nunca que un hombre porque dice que es mujer vaya y se meta al baño donde está mi hija se me explico yo no voy a aceptar nunca que una mujer que dice que es hombre vaya y se meta al baño donde está mi hijo vamos a suponerlo de esa manera a ver cuál estuvo peor la del hombre que se mete al baño de la niña o la de la mujer que se mete al baño del niño la misma situación la misma situación pero por ejemplo vemos más aberrante que un hombre vaya y se meta al baño de las mujeres lo vemos más aberrante pero realmente es lo mismo pero por ejemplo digo yo las personas estas buscan igualdad dicen no es que hay que igualdad de género buscamos ser aceptados buscamos esto te estás esforzando ya tienes los derechos te estás esforzando tanto porque la sociedad te acepte o sea está bien si quieres aceptarlo por ejemplo vamos a decirle a las cadenas de supermercados y walmart sabes que walmart ok mira es un baño para personas podemos decirlo trans o lo que sea es lo que te es lo que te no pero por ejemplo es lo que te digo por ejemplo podríamos verlo de esa manera ellos se esfuerzan porque tú o sea aceptes lo que tú no quieres pero ellos a fuerzas quieren ellos a fuerzas quieren que tú los aceptes y es por eso que te digo por eso las redes sociales están siendo bombardeadas tremendamente porque traen patrocinios o sea millonarios quien sabe es una campaña de marketing para vender ropa para trans para vivir ropa para eso ya existe pues si existe no tiene la campaña y hay tiendas grandes y de hecho lo puedes ver en los malls allá en Estados Unidos que hay tiendas exclusivamente ojalá pudiera zapatillas talla 11 talla 12 talla 13 de hombre zapatillas hay una hay una psicóloga que es muy conocida aquí en en creo que se apellida rojas ay yo no la conozco si si la conoces tal vez no la conoces por el apellido por el rojas no we en una tienda departamental que está por la calle 13 avenida 10 muy grande por cierto muy buena cadena antes ahorita ya está ya no trabajas ahí we bueno te dan un curso de inducción te ponen así y luego después te dan un curso de valores el curso se llama curso de valores te hablan sobre honestidad y cosas así si hay un chicle aquí invitan a y dos pesos aquí a cual tomas invitan a una psicóloga que es la que te da el curso y ahí está una persona que pues decía que era gay decía nomás pues no sé a mí nunca me tocó comprobarlo honestamente no quería pero bueno sí él no quería el caso es que él le dijo se le ocurrió decirle a la psicóloga y yo cuando dijo eso me solté riendo pero dentro me dije ay se lo voy a comer dijo usted qué poco consejo nos podría dar a los que somos gays dice y que no nos acepta la sociedad que no sea y luego la psicóloga le dijo tu pregunta es muy fácil de contestar le dijo tienes espejo en tu casa le dice no espejo en tu casa no pues que si mira ahorita hable un poquito la toma pero si cuando le dijo eso todos quedamos así pues no sé algo le va a decir y luego le dijo mira es muy simple ve y bájate los pantalones si tú tienes palito eres niño si tienes rayita eres niña se acabó le dice no hay nada mal le dijo o sea y el chaval se lo explicó con manzanitas por ejemplo hay muchos niños niños yo no tengo un espejo para acá no pues para ver mi cuerpo con pie imagínate levanta la panza y es bueno un espejito es que ahorita por ejemplo se te dice mucho ay no sé es que estoy confundido es que no sé le gusta la vaquetonada lo que dijo René pues vaquetonada o sea que madre está simple tiene palito es niño tiene rayita es niña puede ver sus detalles hay sus defectos que de repente sale alguien que salga un poquito con los dos pero ahí todavía se puede llamar como estético y se puede arreglar y si no no hay problema no tienes que tener bronca que tenga lo mejor de la vida ahí se aplica el bien el tema este también es muy interesante pero también es muy amplio casualidad muelles así es que tenemos que cerrar el tema como siempre lo hacemos pues con consejos y vamos a empezar con el invitado René danos tu conclusión con respecto a los dos temas que tuvimos bueno pues el último vamos a empezar de de atrás para adelante el último pues es que pues la gente que tenga ese tipo de pensamientos o sentimientos o sea que duden de su de su género y ese tipo de cosas pues lo que dijo la psicóloga que se miren en un espejo ese ese sería mi mi consejo respecto a lo de a lo de los demonios posesiones y ese tipo de cosas es que no abundes y no 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 te metas en una área de la cual posiblemente no vas a poder salir pero sobre todo una área que no conoce porque si hay una cosa cierta es que como Dios es verdadero también los demonios son verdaderos y los demonios o sea son peligrosos son muy peligrosos entonces respecto a eso si algún día quieres no sé averiguar vamos a ver si es cierto esto es lo otro yo te sugeriría que lo piensas dos veces porque es algo muy verdadero no es algo muy muy cierto es algo demasiado delicado y y muy posiblemente eso es algo que que te pueda llevar a un a un punto del cual ya no haya retorno bueno yo voy a ser bien contraria primero voy por los exorcismos si si quiere piensa para practicar eso pues primeramente estudie si no lo piensa pues no pasa nada va a estudiar para hacer exorcismos si estudiar quiere decir todo sufrir un exorcismo estudiar el tema estudiar porque la neta animo que vas a hacer un exorcismo sin saber puede ser que no puedas hacer un exorcismo si no tienes la prepa ah bueno si eres del si eres del conalé yo creo que si puedes tienes primaria trunca mi primaria trunca y ya funciona ya funciona con primaria trunca bueno entonces si vas a andar por ahí y vas a comprar una ouija te recomiendo que leas las instrucciones si no viene con instrucciones al reverso no va a funcionar así que esperate esperate y ya sabes como te dije regálenla o regálala a alguien y sobre los otros ellos y los demás pues es simple simple hagan su propia liga aquí nos vemos nos vemos ya sabes aquí nos vamos a poner los tres para que nos podamos despedir en paz René y si ven muertos ah si ven muertos gracias si ven muertos güey que estés endemoniado tengas problemas muchas gracias René por habernos acompañado otra vez es la primera vez acuerda otra vez es que si era la primera vez invitamos si no has venido pues gracias por venir y compartiendo nuestras anécdotas pero si pues si gracias por tu sabiduría viejo a huevo tu muy bien soy yo y el más viejo también así que gracias a todos más que nos vea más sabe el diablo por viejo que por diablo más viejo que diablo hablando de para que venga el caso gracias por vernos gracias por acompañar espero que os haya gustado gracias 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 cuídense cuídense a todos familia cuídense amigos mañana hay que trabajar a descansar bye yo sí